OLEEN RAL OLEEN Yeah En el beat Hace mucho tiempo yo ama Ahora solo se ni sainan Hace mucho tiempo yo ama Ahora solo se ni sainan Hace mucho tiempo yo ama El tiempo me destroza y no hay más Todos los demonios me engañan A veces los quiero matar Pero nunca tengo plata Y ya siempre va a estar tata No descansabilia es suspense No puede ser Hasta que amanece Como estreses No puede ser Tantas veces Que la vi pasar y nunca crece No puede ser Como estreses Hasta que amanece No puede ser Tantas veces Que la vi pasar y nunca crece No puede ser Tantas veces Hace mucho tiempo yo ama Hace mucho tiempo yo ama El tiempo me destroza y no hay paz Hace mucho tiempo yo ama Ahora solo se ni sainan Hace mucho tiempo yo ama Yaima, hace mucho tiempo yaima Yaima, yaima, no hay nada Yo te lo tengo, yo me engañan, a veces lo quiero matar Mata, pero nunca tengo plata, ya siempre ratatata No descanses, vigiles sus veces, no puede ser Hasta que amanece, con el trece, no puede ser Tantas veces, que la vi pasa y nunca crece, no puede ser Con el trece, hasta que amanece, no puede ser Tantas veces, que la vi pasa y nunca crece, no puede ser Tantas veces Yaima, no hay nada Yaima, no hay nada Yaima Yaima ¡Suscríbete!